¡Vamos! 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 ¡Vamos Católica! ¡Vamos! 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 La obra de la mesa, la roba de la costa, Y luego la mesa de la mesa, La guerra de la gente, Y la banda de la abuela. La obra de la paz, La vida de la locura, Y el virus se contiene, El problema de la cultura. Ya debo sobre la voz, No se va a dar un problema, Soy un amorado, No se va a dar un problema, Vamos católicas de canela, Vamos católicas de canela, Vamos católicas de la boca a la mesa, Y a toda la costa, Somos la fiesta, La guerra de la gente, Y el virus se contiene, Y vamos a dar una pena. Música Porque será, ¡Qué te sigo a toda parte campeón! Porque será, Que la ganó en mis pasión! Cantaba toda la lina, ¡Con concurso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda! 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 ¡Ay! ¡Ayuda! 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 ¡Canto, mi viejo amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Talentaremos de corazón esta luchada que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digan, lo que digan los demás! ¡Yo te sigo a todas partes! ¡Cada vez te quiero más! ¡Canto, mi viejo amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Talentaremos de corazón esta luchada que te quiere el campeón! ¡No me importa lo que digan, lo que digan los demás!